Hoy es Canal 28, la primera revista de Colima en video a través de nuestro portal www.28.com Entra y dale play Bueno señor, hola que tal, hola que tal, estamos con Anaí Ahumada que fue nuestra portada en noviembre del año pasado, comentario estos 6 años, ya es parte de nuestra historia Pues la verdad 28 es una super revista, una página, los dueños de la revista son super personas, unas super personas geniales, Crispo y todos los colaboradores Muchas felicidades por este ex aniversario y pues que sigan así adelante muchos y muchos años más Oye y que te pareció tu experiencia en salir en portada Pues super padre, o sea el lugar donde fuimos super padre, con los compañeros, con todos los amigos La verdad pues una experiencia super chiva y pues adelante con la revista Bueno amigos ahora nos encontramos con las reinas del carnaval 2011 de Colima Nombre y comentario de su felicitación para 28 No, muchísimas felicidades por este sexto aniversario de 28, una revista de muy buena calidad, muy buena revista Yo soy Daniela y los quiero felicitar porque han tenido mucho éxito, espero que lo sigan teniendo Hola mi nombre es Michelle y estamos disfrutando de este gran evento, gracias Hola yo soy la reina de la música y mi nombre es Brendi Barra y obviamente las mejores felicitaciones para este sexto aniversario de la revista 28 Hola mi nombre es Itzel Anaya y soy reina de la alegría de este carnaval Colima 2011 y muchas felicidades por este sexto aniversario Bueno nos encontramos con Betty una gran amiga que nos ha apoyado desde los inicios de 28 Betty, tú has estado con nosotros en los inicios de 28 y nosotros en los inicios del gimnasio Comentario después de los 6 años de 28 Pues yo te quiero felicitar Cristo porque creo que es una revista a un nivel de calidad que no ha habido en Colima en toda la historia de Colima Te quiero felicitar porque la has sabido hacer muy bien, muchas felicidades a ti a Porfirio Hemos crecido juntos Sí, eso espero que sigamos creciendo juntos Muchísimas gracias por ser parte de estos 6 años y a divertirse Ahorita voy a venir a pintarte, ¿eh? Órale, gracias a ti Gracias Ahora vinimos a entrevistar al encargado del ambiente, de la música, el DJ Miguel Rechi que viene desde Guadalajara especialmente a Colima Miguel, ¿qué onda con la fiesta 28? Platícanos Increíble, ¿eh? O sea, yo me imaginaba una fiesta digna, una fiesta memorable, una noche especial Pero lo que estamos viviendo en esta ocasión es algo que rebasa las expectativas de cualquiera Y vaya que pues tenemos como quien dice gusto exigente Así que yo quiero felicitar a toda la gente de 28 A toda la gente que colabora, a la gente que está detrás de la editorial, en la prensa, la fotografía, el diseño porque es una fiesta increíble Es la mejor fiesta en la que he estado aquí en Colima y yo les quiero felicitar Y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad, por el haberme invitado y aquí estamos con todas las ganas Platícanos, ¿qué tipo de música va a estar en toda la fiesta? Otro DJ, otra parte importante del evento, Megan, ¿cómo te sientes estar conmigo en estos seis años de 28? Muchas felicidades a 28 en este sexto aniversario y muy bien, la gente respondió muy padre y enhorabuena ¿Qué tipo de música electrónica que estás tocando? Estoy tocando House